Muy lista, güerita. Por aquí los rancheros siempre decimos la verdad. Por aquí, ¿saben? Hay muchas cosas. ¿Qué fue de Víctor Manuel Mendoza? Gracias a una infidelidad, su amante lo introdujo al cine de oro. Siempre ha sido mi ambición cambiar de modo de ser. Su nombre completo era Víctor Manuel Mendoza López. Nació el 19 de octubre de 1913 en Tala, Jalisco. Posteriormente se mudó a la Ciudad de México para estudiar, pero por falta de dinero tuvo que trabajar como vendedor de aspiradoras de casa en casa. Vendiendo sus productos, Víctor llegó a la casa del productor Arkady Beutler, donde su esposa, una actriz ucraniana llamada Lina Beutler, quedó impresionada con la presencia del apuesto caballero y lo recomendó con su marido. Desde ese momento, la vida de Mendoza cambió para siempre. Su trayectoria comenzó a los 24 años de edad con la película Almas rebeldes de 1937. Sin embargo, su carrera artística estuvo marcada por un amor clandestino. De acuerdo con la prensa de aquella época, Lina Beutler habría entablado una relación amorosa con el actor, razón por la cual el joven debutó en el cine con papeles protagónicos. Buenas tardes, Carmelas. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo te va? Muy bien. Tengo que darte una buena noticia. ¿Buena noticia? Sí. Incluso se dijo que Arkady Beutler sabía de la relación entre su esposa y Mendoza, pero la aceptaba. ¿Verdad o mentira? Lo cierto es que, gracias a haber conocido a Lina Beutler, Víctor Manuel entró por la puerta grande al cine de oro mexicano. En 1938 tuvo un papel importante en la cinta Ojos Tapatíos, al lado de una de las actrices más importantes de la época, Esther Fernández. Sin embargo, la cinta que lanzó a la fama a Víctor Manuel fue Ay Jalisco, No Terrajes, de 1941, en la cual participó como antagonista de Jorge Negrete. En 1943 compartió créditos con Pedro Infante en la cinta El Ametralladora. Por su trabajo, Mendoza ganó dos premios Ariel. El primero con la película Cuando lloran los valientes, de 1945, y el segundo por la producción Talpa, de 1956. El actor tuvo una prolífica carrera cinematográfica en la que se pueden contar más de 60 películas. En cuanto a su vida privada, Mendoza aprendió a ser muy discreto, pero se sabe que su esposa fue María del Villar, con quien tuvo una hija llamada Yasmín Mendoza. Víctor Manuel Mendoza falleció el 19 de julio de 1995, a los 82 años de edad, víctima de una neumonía, llevándose a la tumba el secreto de la infidelidad de Lina Boydler. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡hasta la próxima!